Para no hacer de mi cono pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero hacer un congreso de lo unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será divino Yo me muero como viví 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 Como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será divino Yo me muero como viví 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 Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada Entonces la perseverancia se parece a la necedad Cuando es para una cosa negativa no te sirve de nada Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona Hay que ser muy necios, sin duda